Tenemos muchas ideas, más en el área nuestra de computación, digamos, donde hay mucho para hacer, así que queríamos ver si podíamos aprovechar para poder llevar a cabo alguna iniciativa. Bueno, un poco queríamos ver si podíamos trabajar también con gente de ingeniería, más en la parte aplicada al hardware, digamos, lo que es desarrollo de programas para cuestiones puntuales de placas, de cuestiones más de electrónica, pero nosotros aportando nuestra parte de informática. Por último, Claudio, ¿qué opinión te merece que se desarrolle en este tipo de iniciativas y de estímulos a través del desarrollo y de becas puntualmente? Me parece súper interesante y necesario. Creo que es un buen momento para empezar a impulsar estas cosas, ya que, bueno, es algo que le estaba faltando a la universidad y hace a la formación de los estudiantes y le dan la posibilidad que una vez que se reciba podamos tener una base de un emprendimiento, conocimiento, además que está pensado también hacer capacitación, que me parece que es súper necesario.